El gobernador Huitlágua García Jiménez ofreció una disculpa pública por las agresiones cometidas contra pensionados, jubilados y comunicadores el 23 de diciembre de 2015 durante la administración de Javier Duarte de Ochoa y siendo secretario de gobierno Flavino Ríos Alvarado. El mandatario reveló que de acuerdo con lo informado por la Fiscalía General del Estado nunca se abrió una carpeta de investigación en torno a la agresión que ocurrió este día cuando salieron a manifestarse para exigir el pago de sus pensiones. La represión afectó a mujeres y hombres pensionados de la tercera edad así como a periodistas que realizaban la cobertura informativa de estos hechos. La disculpa pública corresponde a una de las acciones estipuladas por la recomendación 32 diagonal 2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Petróleos Mexicanos no pagará los 4.9 millones de dólares que exigen los hackers que secuestraron la plataforma, aseguró la secretaria de Energía Rocío Nale García. El 10 de noviembre Petróleos Mexicanos sufrió un ataque cibernético y ahora los hackers exigen a la empresa productiva del estado el pago de 556 bitcoins para liberarla. Sin embargo, don Ale García aseguró que la vulneración cibernética no ha generado afectaciones en la operatividad de Pemex, pues el ataque únicamente afectó a una parte del sistema administrativo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos integra la carpeta correspondiente ante la queja recibida por faltante de medicamentos oncológicos en el estado, indicó la presidenta Namiko Matsumoto Benítez. Precisó que se están realizando las investigaciones en torno a si el fallecimiento de menores que padecían cáncer se debe a la falta de medicamentos oncológicos o no. Matsumoto Benítez resaltó que solicitaron los informes a las autoridades. Destacó que cuentan con los testimonios de las personas que se sienten agraviadas y se tiene que determinar con base al material probatorio. El secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, no descartó que el estado tome el mando de la seguridad en el puerto de Veracruz, debido a las violaciones sexuales que se han registrado en las últimas semanas. El funcionario consideró que el presidente municipal, Fernando Yúnez Márquez, no se ha coordinado con la autoridad estatal para frenar estos ataques. Además, consideró que ese municipio va a la alza en los índices de delitos sexuales y de robos. Sostuvo que el objetivo de la SSP es trabajar en coordinación con todos los alcaldes, motivo por el cual se ha atendido a los ediles de diversos municipios, sin importar de qué partido sean. Las escalinatas de la Catedral de Jalapa fueron atiborradas con cruces en protesta por los asesinatos de mujeres en Veracruz. La activista Miriam Lagunes aseveró que esto representa un panteón de mujeres. Diversos grupos de activistas denunciaron que zonas poco iluminadas ayudan a los delincuentes, así como la falta de investigaciones para capturar a los responsables de estos delitos. Participantes en la protesta afirmaron que los gobiernos en sus distintos niveles han sido apáticos ante esta situación. Para 2020, únicamente la Universidad Veracruzana tendría un aumento en su presupuesto. Por su parte, el Poder Legislativo recibiría los mismos recursos que en el 2019. No obstante, el Poder Judicial como otros 10 organismos autónomos, entre ellos la Fiscalía General del Estado, sufrirían recortes a sus presupuestos, según el proyecto de presupuesto que presentó el Ejecutivo al Congreso del Estado. Como se mencionó, el Congreso del Estado no tendría recortes, pero se le destinarían más de 776 millones de pesos, que es el mismo monto que se destinó para este año. Esto, aunque en sesión privada, los diputados avalaron un anteproyecto de más de 807 millones de pesos. Un fenómeno natural conocido como espuma marina invadió calles adyacentes del boulevard Aquiles Cerdán de una comunidad pesquera perteneciente al municipio de Cárdenas, Tabasco, en donde tuvieron que rescatar a tres personas de la tercera edad que se quedaron atrapados y algunas escuelas suspendieron clases ante este hecho. Desde las 7 horas, la espuma comenzó a avanzar a menos 50 metros de playa con los grandes oleajes del Frente Frío número 12. Minutos después, el aire comenzó a sacar por las calles las burbujas características de este fenómeno. Pescadores reconocieron que en gran parte de la barra de Tonalá, desde Coatzacoalcos hasta Paraíso, Tabasco, el mar contiene ingredientes para que se dé este fenómeno natural. Horas después, la espuma desapareció. La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Janine Añez, dijo este martes que le apena que los mexicanos estén entrando en algo que el pueblo boliviano recién salió luego de que Evo Morales fue asilado en México tras su renuncia. La opositora dijo que los socialistas utilizan mecanismos democráticos para ser elegidos y luego se aferran al poder, por lo que desea que México no pase por una situación como la que vivió Bolivia recientemente. Mientras tanto, Evo Morales dedicó el nombramiento de huésped distinguido entregado por el gobierno de la Ciudad de México a los manifestantes en Bolivia que se pronunciaron en contra del golpe de Estado. Imagen del Golfo.